Bueno muchachos, en este video quiero mostrarles la instalación de un tema para que nuestro Eclipse se luzca similar a Sublime Entonces vamos acá a Help, Eclipse Marketplace Acá en el Search ponemos Eclipse Color Think Acá seleccionamos nuestro primer resultado, le damos Install Confirmamos Aceptamos los términos de licencia y finalizamos Aceptamos Bueno, acá una vez iniciamos el Eclipse vamos a Window, Preferences, General Nos sumamos la apariencia y acá en Theme seleccionamos Dark Dentro de este nodo seleccionamos el Color Theme Y acá aparece Sublime Y acá simplemente abrimos cualquier archivo Y vemos ya nuestro tema Bueno, espero que les guste y les sea de gran utilidad Hasta pronto